Hola y bienvenido a Ojo de Guacamayo. Te invito a que recorras conmigo el lago argentino en el calafate. Podremos encontrar glaciares, desprendimientos de hielo y hermosos paisajes. No te vayas aún y quédate para disfrutarlo. Esta aventura comienza en Puerto Bandera. Ubicado dentro del lago argentino, desde acá zarpan los cruceros turísticos que hacen las recorridas por el lugar. Hey, te recuerdo que si este es uno de los primeros vídeos que estás viendo, por favor suscríbete, dale me gusta y comparte, así YouTube puede recomendar para que el vídeo llegue a muchas más personas y es una manera de ayudar a los creadores de contenido. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 ¡Gracias! 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 La primera parada que se hace es para apreciar los hielos, que son desprendimientos de glaciares causados por la expansión del mismo. Más adelante vamos a poder apreciar como desde el barco, parte de la tripulación toma un pedazo de hielo y lo suben para preparar bebidas. Como dato curioso, dejan que los turistas se tomen fotos con el mismo. ¡Gracias! 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 Palabra de entertained mund alcohol 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 mats el glaciar seco es una parada habitual en los recorridos, hacia el glacial Sperazzini tiene una superficie de 4 kilómetros y se puede divisar desde el barco el glacial Sperazzini es uno de los glaciares limítrofes entre Argentina y Chile se encuentra en el campo de hielo patagónico sur y fluye hacia el oriente llegando hasta el brazo Sperazzini del lago argentino tiene una superficie de 134 kilómetros cuadrados y un ancho promedio de un kilómetro y medio su altura puede llegar hasta los 135 metros debe su nombre al botánico Carlos Luis Sperazzini quien fue el primero en estudiar la flora local Música 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 El puerto de vacas es una bahía sumamente tranquila en esta instancia el barco hace una parada y los turistas bajan para hacer una caminata dice la historia que vivió Harry Hilden un finlandés que fue uno de los primeros colonos que llegó a la zona hace más de 100 años trajeron vacas y ovejas para criar y cuando se creó el parque nacional fueron obligados a retirarse y dejaron parte de su ganado de vuelta al barco se hace una parada en el glacial Uxala que tiene una extensión de aproximadamente 765 kilómetros cuadrados siendo el tercero más grande de Sudamérica el glacial Uxala se encuentra en retroceso lo cual podría ser una evidencia del calentamiento global cabe destacar que el barco no se acerca mucho al mismo y solo puede ser apreciado de lejos la última parada que hace el barco es en el ala norte del glacial Perito Moreno y no hacen falta más palabras para describir lo bello, impresionante y hermoso que es si te gustó el video y todo el recorrido que hicimos el día de hoy por favor dale me gusta, pon pulgar arriba, comparte y suscríbete muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!